Y por la Copa Sudamericana, anoche Atlético Paranaense le ganó por tres goles a cero a Newbills de Argentina. Insisto, viene el córner, disculpame, está... ¡Gol! Pablo, dos Atlético Paranaense, uno a cero, Paranaense derrota a Newbills, Pablo. Pelota para Nicao, Fontanini, Nicao, lo tiene Guillerme, Nicao al arco, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol atlético paranaense! Paranaense dos, Newbills cero. Se manda Lucho, el centro pasado para Rinald Lodi, centro atrás, gol de Guillerme. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Atlético Paranaense! Tres a cero, Paranaense supera. ¡Golazo de Atlético Paranaense! ¡Golazo de Atlético Paranaense!